Ante ayer me dio a conocer nuestra amiga Lore de México, a tres grupos de su país, si no recuerdo mal, Tierra, Cali, que ayer grabamos una canción de ellos, los felinos y también los muecas. Me escribía Peter, diciéndome que también en México es un buen amigo de México. Me decía que concretamente el grupo este de los muecas tienen una canción, qué ironía, que es una canción preciosa, y dice seguramente a tu estilo de voz se adaptará bien esta canción. No la conocía, y bueno, le escribí y le dije vamos a ensayarla y no da la sepa, pues la grabaremos. Bien, pues lo vamos a hacer ahora. Espero Peter, bueno, esta es mi humilde versión de la canción que tú me has comentado, que uno lo va a hacer con lo mayor de los cariños, y que con todo respeto que la dedico a ti, tú eres quien me ha enseñado, y me parece justo, y ahora me parece dedicar para ti. Qué ironía. Nos muecas. He tratado en modo de olvidarte. De pensar que tú nunca me quisiste, y que solo fue un capricho de tu parte, y que mi vida entera de estrofaste. No te acuerdo, rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron a tu parte. Te pedí tu amor y me lo diste. Qué ironía, pues solo me fingiste. Ahora solo camino por la vida, llenando por ti, mi gran amor, pidiendo a Dios que te perdure, y que con otra 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 te perdure, no te acuerdo, recuerdo, pues al contrario, tus mentiras me hicieron a tu parte. Te pedí tu amor y me lo diste. Te pedí tu amor y me lo diste. Te pedí tu amor. Te pedí tu amor y me lo diste. No es solo un camino por la vida Llorando por ti, mi gran amor Pidándole a Dios que me perdure Y que con otra venga mi dolor Bajo guardo, rencor, pues al contrario Tus mentiras me hicieron la muerte Te pedí tu amor y me lo viste Qué ironía, pues solo me fingiste 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 Un abrazo, Peter, y muchas gracias por enseñarme esta canción Hasta siempre, mucho